Hola a todos, el día de hoy vamos a ver el tema de geometría del espacio primero vamos a leer el problema y luego daremos su solución nos dicen la figura, el círculo inscrito en el cuadrado a veces D es la base de un cilindro circular recto de altura de 10 metros si AB vale 4, hay el volumen del cilindro ahí tenemos el cuadrado y AB vale 4, es decir O será el centro de la circunferencia este lado valdrá justamente 2 y este lado valdrá también 2 ahora este lado es el radio de la circunferencia vamos a usar nuestra imaginación, esta figura hay que girarla y vamos a tener esta figura, ya está aquí el cuadrado y en la circunferencia radio 2 nos piden que justamente ahí encima irá un cilindro y es esta figura que está de rojo ahora, por datos nos dice que la altura de ese cilindro es 10 es decir que esta línea de azul valdrá 10 nos piden simplemente volumen de ese cilindro D volumen es una fórmula, el área de la base por la altura la altura la tenemos, el área de la base será simplemente el área de esa circunferencia de radio 2 y el área de una circunferencia es pi por el radio al cuadrado es decir, pi por 2 al cuadrado y todo eso por 10 y nos saldrá 40pi por lo tanto la respuesta será la letra A esperamos que les haya gustado este video esperamos sus comentarios, sus sugerencias los invitamos a que estén suscribiendo a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes gracias a todos